El presidente Donald Trump anunció que le solicitó la renuncia al asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Trump reveló que no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias. Orián Brito nos acompaña en el estudio, tiene las reacciones. Buenas tardes. Buenas tardes, está en desarrollo esta noticia. El ahora ex asesor de seguridad, John Bolton, solo se limitó a decir en su cuenta de Twitter que él ofreció su renuncia al presidente y que este tema sería discutido hoy en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump informó en su cuenta de Twitter que le solicitó la renuncia a su asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, al cargo que ostentaba desde abril del 2018. Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración. Por lo tanto, le pedí a John su renuncia. Me la dieron esta mañana. Le agradezco mucho por su servicio. Bolton fue visto esta mañana a las afueras de la Casa Blanca hablando por su teléfono celular. Una vez que el presidente Trump reveló su despido, el ahora ex asesor de seguridad contradijo al mandatario. Ofrecí renunciar anoche y el presidente Trump dijo, hablemos de eso mañana. Para el analista Anthony Verdugo, la salida de Bolton es acordada entre él y el presidente Trump y que la misma se debe a diferencias de criterios sobre algunas estrategias en materia de seguridad. Tenían otros estilos. Por ejemplo, un ejemplo que lo ha dado recientemente, Bolton dijo que él no estaba de acuerdo en negociar con el Talibán. Y ahí él tuvo problemas con Mike Pompeo, el secretario de Estado, y también con Trump mismo, porque Trump mismo había citado al Talibán, al presidente de Afganistán, para negociaciones. Verdugo cree que la salida de Bolton no cambiará, por ejemplo, la política de la administración sobre la crisis venezolana o el régimen cubano, en la que Bolton asumió un papel casi protagónico. La administración sigue apoyando al nuevo presidente, sigue pidiendo de que Maduro sea desechado o que Maduro retire de Venezuela. Eso no va a cambiar. Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump, presionó al presidente para que se pusiera en una línea más dura en asuntos como Corea del Norte. También fue arquitecto principal de la fuerte postura de Trump sobre Irán. Había abocado por un enfoque más duro sobre Rusia y Afganistán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, también se refirió a la salida de Bolton. El presidente dará sus razones, pero recordemos que cualquiera es un miembro del personal que trabaja para el presidente de los Estados Unidos. Y el presidente debe tener personas en las que confíe y valore, y que sus esfuerzos y juicios los beneficien en la implementación de la política exterior estadounidense. El presidente Trump informó que la próxima semana anunciará quién será el sucesor de Bolton. Seguimos con más noticias.